Alejandra, ¿cómo está tu mamá, Alejandra? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Alejandra, ¿cómo está tu mamá, Alejandra? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Alejandra, ¿cómo está tu mamá, Alejandra? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Alejandra, ¿cómo está tu mamá, Alejandra? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? ¡Alejadla que me puedes compartir!